Apagó piarse Apagó dard se Apagó dhau ló Apnei aapko mرض se Apagó dhek ló Us bhaiti dhar ko Jho bataati hai Uske pyaar ko Apagó paapiyon Apagó dharmiyon Apagó sáare Sansar ki jatiyon Apagó dhek ló Kya usne hai kiya Hes hamaro dard se Helia ¿Qué es lo que me ha? y 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